Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, yo soy Edmundo Velázquez y esta es mi videocolumna Cuenta hasta 10. En este momento vamos a platicarles sobre qué es lo que va a pasar con Lalo Rivera y el tema de seguridad pública. El alcalde electo, por segunda ocasión, pues nos tiene prácticamente en vilo porque no ha dado y no ha dicho quién va a ser su próximo secretario de Seguridad Ciudadana. El asunto ha provocado que se muevan varios nombres entre la especulación, pero primero tenemos que plantear los escenarios que ha vivido Puebla y que en los últimos 15 años prácticamente ningún gobierno, tanto priista, panista o ahora de Morena, con Claudia Rivera, han limpiado como tal a la ciudad de delitos que han sido muy graves. Se ha perdido la guerra contra el robo de hidrocarburos en el norte de la ciudad. El tema del narcomenudismo está prácticamente cundido tanto en las puntas sur como en la punta norte de la ciudad, también en el oriente. Tenemos también casos de terror donde prácticamente se ha convertido en la zona de la México-Puebla un vertedero de cadáveres que pues obviamente un tramo le toca a Puebla Capital. Y pues tenemos muchos asaltos en robo, y bueno, robos en transporte público, robos en casas habitación. Esto toca ya la puerta de los poblanos y es uno de los temas que más les aqueja y preocupa a los ciudadanos. Entonces, partiendo desde este punto, es uno de los principales rubros que tiene que cuidar Eduardo Rivera Pérez. Entonces, otro tema que tenemos que plantear es que pues Lalo Rivera ya pasó por Puebla, ya conoce los pocos rojos, ya sabe cuáles son los puntos débiles que podría tener. Entonces, ya no va a enfrentarse a esta llamada curva de aprendizaje que enfrentan muchos alcaldes cuando recién llegan y cuando son nuevos en el tema de gobierno. A Lalo ya no le va a pasar porque ya no es nuevo en esto. Entonces, él ya sufrió estos temas de seguridad, ya sabe cómo los tendría que enfrentar o ya tendría algún panorama un poquito más ensayado. El tema es que cuando él fue presidente municipal tuvimos un personaje que lo recordamos como Amadeo Laraterrón que fue su secretario de Seguridad Pública y creo que fue uno de los más graves errores el nombrarlo porque tuvo dos negativos muy, muy pues graves. Uno no necesariamente venía de la línea operativa de un policía que es donde se forman mejores cuadros en terreno y que conocen precisamente todos los códigos y todas las mafias y también no conocía a las mafias locales, al sistema criminógeno local de Puebla. No conocía tampoco estas grillas que se dan dentro de los mismos grupos de uniformados. Entonces fue prácticamente un desastre. Incluso recientemente en Periódico Central nuestra compañera Elena Domínguez planteó una comparativa de qué era lo que ocurría en la sección dando data en números fríos de qué pasaba y quién era peor o quién había sido peor en temas de inseguridad si Lalo Rivera o Claudia Rivera. Y en los números fríos Lalo Rivera tenía muchos más delitos denunciados durante su trienio pero Claudia Rivera tenía peor percepción de inseguridad en la ciudad. El tema es que Lalo Rivera tiene ahora una oportunidad de oro y debe elegir sabiamente a quién va a ser el nuevo titular de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora pues se planteó por ahí, lo llevamos en Periódico Central, que se perfilaba el nombre de Enrique Guevara Montiel, uno de los regidores que fue más críticos en el tema de seguridad con Claudia Rivera. Lo vimos incluso en esta comisión de entrega-recepción que nombró Lalo Rivera como parte de los titulares, específicamente a él le toca el rubro precisamente de seguridad pública, le toca también el tema de gobernación y le tocó el tema de protección civil. Entonces dicen por ahí que realmente Enrique Guevara ha soltado su nombre para ver qué tal funcionaría y a ver si a él le toca por lo menos gobernación o seguridad pública. Entonces es probable que por ahí, por eso se coló su nombre. Hay otros nombres que también se han planteado, por ejemplo el de Gilberto Loya, exdirector de seguridad pública municipal en Chihuahua, que se había anexado a este proyecto de gobierno de Maru Campos, recién electa gobernadora de Chihuahua, y no sabemos si realmente lo van a llamar a este equipo o venga para Puebla Capital. También estaba Eduardo Vázquez Rosáenz, que fue exfuncionario del CISEN, un hombre bastante capacitado y que cuenta con certificaciones brutales en temas de seguridad y por temas internacionales incluso. Entonces el tema con Lalo Vázquez Rosáenz es que quien más lo ha recomendado ha sido la actual secretaria de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosáenz y que pues sabemos no es necesariamente la mejor amiga del gobernador Barbosa. Así que puede ser que también el gobernador Barbosa juegue como veto dentro del próximo titular de seguridad pública municipal. Y recientemente, ahora sí quedamos las últimas noticias, nos llega casi casi un cable, donde nos dicen también que Eduardo Ramos de Planepantla podría también o es uno de los candidatos fuertes, este ex titular de seguridad ciudadana en Planepantla es uno de los candidatos fuertes también para llegar a Puebla Capital. ¿A quién va a elegir Lalo Rivera? Aún no sabemos. Están muchos nombres barajeándose. El hecho es que esto, el tema de seguridad pública en Puebla, le podría jugar o le podría significar la candidatura, incluso sus aspiraciones para el 2024. Lalo tiene que ser un papel perfecto para llegar a la próxima contienda electoral para la gubernatura, porque a muchos se le plantea que podría ser un candidato fuerte para la gubernatura, pero claro, se hace bien las cosas y tiene buenas elecciones, sobre todo en carteras tan delicadas como seguridad pública. Yo soy Edmundo Velázquez y esta fue mi columna Cuenta Hasta 10. Pueden encontrarme, ya saben, en Twitter como arrobaMundoVelázquez. Ahí déjenme toda su información, mándenme un DM, denuncias adónimas, ahí estamos. Gracias.